Este es el episodio 14 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Ariane Díaz. Yo soy Celeste Murillo. Y si querés repasar este episodio o escuchar los anteriores, los encontrás en el suplemento que publica los domingos La Izquierda Diario o en www.laizquierdadiario.com barra podcast. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Todos los hombres son iguales. Es el último libro publicado por Sergio Olguín, lo editó Editorial Tusquets. A Sergio Olguín lo conocemos hace un tiempo. Es un autor que a mí me gustaba mucho. Además nos cae muy bien. Es uno de los primeros autores que entrevistamos para la revista Ideas de Izquierda hace algunos años, no vamos a decir cuántos. Hablamos con él sobre el primer libro de la saga de Verónica Rosenthal, que es una periodista, que él tiene es uno de sus personajes, de una saga que él prometió va a tener 10 libros. Para el próximo año se espera ya el cuarto tomo. En ese momento hablamos bastante sobre feminismo, sobre la voz de las mujeres en la literatura, que era algo un poco extraño, porque bueno, Sergio Olguín es un varón, que escribe una persona, que escribe una mujer, y eso es algo bastante raro. Más bien sucede lo contrario. Las mujeres acostumbradas a que los personajes, los protagonistas son varones, suelen escribir la voz de los varones. En ese momento hablamos, se les decía, de feminismo antes de que fuera el feminismo un tema. Claro, fue antes de 2015. Fue antes de 2015. Charlamos también mucho sobre cómo juegan los prejuicios y cómo puede ayudar la literatura, o por lo menos puede hacer el intento de desterrarlos, por lo menos en ese lugar. Entonces, como que no es muy extraño que hoy, ya en plena era feminista, se podría decir, en Argentina 2019, cuando la agenda de las mujeres es bastante visible, se le haya dado por escribir un libro que habla sobre los tipos. Y no es que sea extraño esto de que los varones estén en la literatura, pero el tema es que ellos siempre son el universal, son ese protagonista que no tiene género, que en realidad tiene un género porque son varones, pero justamente ese cómo son los varones, cómo se relacionan, es algo que nunca está en discusión. Claro, lo masculino vale para lo masculino y para lo neutro general también. Claro, por eso en general se refiere a lo universal y, como contraparte, las mujeres cuando escriben siempre se les señala que están escribiendo literatura de mujeres como si no fuera también literatura universal, digamos, parte de la humanidad. Claro, literatura, literatura. Todos los hombres son iguales. Habla justamente esto de los varones, de su forma de relacionarse, de la forma en la que se comportan, cómo construyen los vínculos entre ellos y con la otra mitad de la humanidad. Y esto toca un tema que está bastante presente o forma parte importante de los debates que instaló el feminismo o la movilización de las mujeres, que es la masculinidad, que en realidad es un tema del que escuchamos hablar mucho, pero se debate bastante poco, sobre todo entre los varones. Lo que está muy presente son los señalamientos, sobre todo las críticas a cómo se comportan los varones en una sociedad donde las relaciones entre los géneros son jerárquicas, o sea, existe una jerarquía, hay un género que es superior al otro, el otro género es oprimido, y las relaciones, más allá incluso de las voluntades individuales de las personas, se dan en ese marco. Y las críticas, los cuestionamientos, incluso muchas de las reflexiones, vienen más bien del lado de las mujeres. Y del lado de los varones es algo de lo que no se habla mucho, pero ojo que cuando hay alguien que tiene la idea de charlar de estos temas, la recepción es buena, la repercusión es como positiva. Estoy pensando, por ejemplo, en la obra de teatro Petróleo, que es una obra de teatro independiente que se transformó medio en una sensación, también que es una obra de teatro que hace un grupo que se llama Piel de Lava, que es un grupo de mujeres, que se les ocurrió dar vuelta a las reglas del juego y poner en el escenario y observar a los tipos, cómo se comportan entre ellos, cómo construyen esa masculinidad, cómo es ser varón hoy. Y lo interesante que hicieron es que, a través de una comedia, pues una obra de teatro donde básicamente te la pasás riendo, también tiene momentos muy incómodos donde se escucha alguna risita que decís, bueno, ¿de qué te está riendo Raúl, no? Pero igual está muy buena. Juega mucho con los estereotipos, pero no de las mujeres, que es lo que estamos acostumbrados, sino de los varones, y trata de pensar y reflexionar sobre eso. Volviendo al libro de Sergio Olguín, Todos los hombres son iguales, cuando salió, yo dije, bueno, con el título arrancó bien, ¿no? Él dijo, no, él después desmitió, dijo, no, los títulos en general mienten o dicen la mitad de la verdad, obviamente tiene razón, y es obvio que está jugando con un cliché que igual se instala a fuerza de muchas verdades, que en general tienen que ver con las experiencias de la mayoría de las mujeres que nos relacionamos con los varones todo el tiempo, sea de la forma que sea, o sea, de nuestras reflexiones sobre esas vivencias, que obviamente están llenas de problemas. Pero bueno, la realidad es que es un libro de doce cuentos que va a tratar sobre todo lo que coincide es que en la mayoría de los cuentos están contadas las relaciones entre los varones. Pero tiene un detalle que me gustó mucho, que es que el primer cuento que se llama La chica de la cámara, es un cuento que tiene una historia de amor entre dos mujeres. ¿Qué te agarra ya desprevenida? Porque vos venís de la etapa que son cuatro tipos tomando sol, y está preparada para que sea un libro de chabones. Que en algún momento aparezca el chabón en cuestión. Claro, y en esta historia justamente lo que no aparece es eso, y aparte justamente agarra una idea, ¿no? O sea, una historia de amor, que aparte es una historia de amor de pe a pa, está igual muy mezclado el clima de los sesenta, el tema de las editoriales, la historia es muy linda, pero bueno, es como que te saca un poco de eje para lo que, o sea, te estaba preparando, y aparte también un poco como te venden el libro. De hecho, la etapa, o sea, son cuatro tipos tomando sol. Por eso dijo alguien eso del título, porque el que avisa no traiciona. Claro, el que avisa no traiciona. Pero vos, por ejemplo, tiene cuentos como uno que se llama Mi vida como Diego, que está muy bueno y me parece que apela a esa masculinidad pura y dura, porque agarra dos temas que en Argentina son como la columna vertebral de ser un tipo, que es fútbol y Maradona, ¿no? Y agarra las vivencias de este protagonista, donde se mezclan un montón de imágenes, que es cómo sos, cómo te mostrás, una, entre comillas, responsabilidad que siente el protagonista, porque él siente que está representando al ser argentino, a todos los argentinos, en esa confusión que se arma en la que una persona, una chica, lo confunde con Diego Maradona. Y obviamente, si hablamos de Diego Maradona, un tema que está súper presente es el de la paternidad, y no justamente como el lazo amoroso que uno pensaría, o de cuidados, cariñosos, sino, bueno, todos los problemas, ¿no? O sea, la cantidad de hijos y de hijas que aparecen y que siguen apareciendo. Examen de ADN, sí. Claro, y que aparte nunca se dicen cantidades, porque si no, viste, ahí se nota que está viejo lo que grabaste, porque uno nunca sabe. Claro. Después hay un cuento que también es muy interesante, se llama Barcos hundidos, que es como una historia de amor de unos chicos que se conocen en filo, que estudian literatura, quieren escribir un libro, pero el cuento no desaprovecha la oportunidad para meterse en una historia de amor, una historia de pareja que habla de la convivencia y de esa supuesta comodidad que existiría en la norma, que es una pareja heterosexual, que finalmente tiene millones de cosas incómodas como todas las relaciones humanas. El cuento va un poco de eso, hay un embarazo en el medio que es como el disparador de muchas preguntas, que también usa un poco este cliché, escribimos un libro, tenemos un hijo, plantamos el árbol. Sí, juega un poco con esa idea, pero también te lleva a lugares, sin espoilear, en ningún momento estoy espoileando los cuentos, pero sin espoilear, te lleva a lugares, como en todos los otros cuentos, a pensar cómo se construyen esos vínculos. Y en este, por ejemplo, donde hay un verón y una mujer, por supuesto, ves la forma, ¿no? O sea, qué es lo que piensa cada uno, qué soluciones encuentra. Está muy bueno. Uno de mis favoritos igual es Pasco y Julieta, que, bueno, tiene una referencia bastante clara a Romeo y Julieta, que es una historia en una Argentina distópica en el 2110, que para mí el rasgo de ciencia ficción más claro que tiene es que en Argentina hay un subte que tiene 500 kilómetros, que la verdad que es impensado. Buenos Aires es como la ciudad perdida que quedó, es un lugar donde se sigue viviendo, ¿no? Un poco es el lugar así de la nostalgia, como en el pasado, mientras la Argentina como que está medio desarrollada. Igual tiene, ¿no? Como sus cosas desparejas y desiguales. Pasco es parte de una familia de inmigrantes chinos que llegaron a la Argentina. Obviamente su familia tenía un supermercado chino, como los mejores supermercados de cercanía que tenemos en los barrios. Pero bueno, es una historia de amor. Donde para mí, o sea, yo hice como algunas lecturas, obviamente todas totalmente arbitrarias como suelen ser las lecturas, a mí me hizo acordar un poco a esta película de Cuarón, Los hijos del hombre, que habla sobre el problema de cómo se reproduce la vida, porque en esta historia Julieta es hija de dos mujeres, porque la ciencia se desarrolló a tal punto que, por ejemplo, se puede prescindir de la espermatozoide, y ya existen generaciones de mujeres que son hijas de mujeres. Y eso me hizo también pensar en algo que ahora está como bastante de moda dando vueltas, que es esto del senofeminismo, que es una perspectiva tecnológica para pensar el feminismo, que es como medio de la contracara del ecofeminismo y toda esa cosa. Bueno, si digo la cosa, a mí no me termina de cerrar tampoco, que es lo de la mujer y la naturaleza. Supuestamente tenemos un lazo y estamos emparentadas, que es algo bastante dudoso, me parece, por lo menos para afirmarlo, ¿no? Con tanta seguridad. Pero suena un poco esencialista, digamos. Claro, un poco esencialista. Pero bueno, esta historia va sobre todo de las familias, de la herencia cultural. Bueno, y en el medio obviamente tiene una historia de amor que remite mucho a Romeo y Julieta. Una de las cosas que está más presente y que tiene mucho que ver con esto de la masculinidad es sobre todo la paternidad y los lazos entre padres e hijos, sobre todo padres e hijos varones, sobre todo estos que están con el viejo paradigma, este de mi viejo laburando todo el día, mamá en la casa, las distancias, relaciones que son un poco violentas, o sea, no especialmente violentas porque el padre sea violento, sino digo de la violencia normal, digamos, entre comillas normal, que puede haber una relación también jerárquica entre padres e hijos. Estoy pensando, por ejemplo, hay un cuento que se llama El reino de Siam, que va un poco de eso. También hay varias cosas que hablan de la nostalgia y de cómo es ser varón, cómo es ser macho, cómo es ser valiente, cuando sos chico y cuando sos adulto. Por ejemplo, hay un cuento que trata mucho, eso se llama Ladrones de Bicicleta, que tiene escenas fuertes de eso, de cómo vos te construís, cómo te transformás en un varón y cómo te mostrás ante los demás y adquirís esa característica que la masculinidad en esta sociedad es como esencial, que es esto de ser macho o ser valiente, cómo lo demostrás. A los demás, porque siempre es algo que los demás te tienen que reconocer como poder. Por supuesto, y especialmente un par tuyo que es un varón. Con las mujeres, esa relación jerárquica o ser valiente, ser macho, se demuestra de otra forma, pero muchas veces tiene mucho más que ver cómo te ven tus compañeros de género, digamos, tus pares, que las mujeres. En general, la mayoría de las cosas que hacen los varones, la mayoría de las cosas malas incluso, tienen más que ver con cómo va a reaccionar su par algo que quiera hacer especialmente o cómo se relaciona con las mujeres. Después también otra cosa interesante que tiene es que tiene esto de las masculinidades como en distintos temas o le pone distinto foco. Por ejemplo, estoy pensando en dos cuentos que son bastante distintos. Uno es fin de semana, que agarra esto del perfil profesional, que es un problema que tiene que ver con la vida en general de las personas, sobre todo en las grandes ciudades, educadas. Pero en los varones, es cierto que tiene un impacto particular. Esta es la historia de un chico que es como tiene miles de potencialidades profesionales, le va recontra bien en el trabajo, pero después el tipo se llama fin de semana, ¿no? El tipo a los fines de semana es como recontra capaz, pero también tiene como una depresión galopante y él no trata de encontrar o no puede encontrar ninguna otra solución que no sea ahogarle en whisky y jugar horas a la PlayStation. Tiene las pocas relaciones que tiene con mujeres son horribles, no porque el tipo sea especialmente horrible. De hecho, en esas relaciones que él tiene, cualquier mujer que se relaciona con varones va a encontrar un montón de esas violencias sutiles de las relaciones, ¿no? Que yo, el ghosting, el silencio, ¿no? Esto de no llamarte nunca más. Pero digo, es un pibe normal que no puede encontrar, digamos, una forma de relacionarse con nadie que no sea con su trabajo y después y después encerrarse. Después, en varios cuentos también hay algo de la nostalgia, ¿no? De un refugio y es como que queda picando una cosa de un tiempo pasado que fue mejor pero a mí lo que me gustó es que hay una sugerencia muy sutil que te deja y que te dice ¿te parece que todo tiempo pasado fue mejor? Que me parece que tiene un poco que ver con el momento en el que él está escribiendo y creo que también piensan los lectores en las lectoras. Capaz que eso de la nostalgia tiene mucho que ver con que son todas como escenas de infancia y de chicos y medio que siempre que se escribe de la infancia se nos aparece como algo medio nostalgioso y medio de refugio. Por ahí tiene que ver con eso porque todos los cuentos son muchos padres e hijos esa relación se ve que se le dio por ese lado y el lado nostálgico viene por ahí. Puede ser igual. A mí algo que me gustó por ejemplo que choca con esto un poco es hay un cuento que se llama El hijo de la divina que agarra mucho pensaba en esta idea de las pedagogías de la crueldad y estos sistemas de humillación muy sofisticados que son las escuelas primarias de cómo los pibes la mayoría de nosotros pasó por una situación así o tenías un compañero de grado al que agarraban de punto pero este como que este cuenta El hijo de la divina lo lleva a un nivel que bueno es uno de los así medio fuerte está muy bueno igual. Y hay uno que se llama Receta yendo a esto que decías que se le dio por esto de la relación padre-hijo que si conocen la saga Verónica Rosenthal o lo conocen leyó alguna entrevista Hubo serie aparte en la tele También hubo una serie en Canal 13 a lo mejor pueden adivinar o pueden encontrar qué relación tiene con él ahí sí va a fondo con los vínculos con los vínculos familiares esos que son en realidad los más complejos aunque no existe todo este mito que supuestamente no porque si es tu familia te tiene que querer vos la tenés que querer y no tendría que existir ningún problema pero bueno es la historia de un padre que ya es viejo entonces ya esa figura del padre que supuestamente la autoridad este es un señor que ya no manda a nadie básicamente y un hijo que a la vez ya tiene sus propios hijos y están pasando un momento difícil en la familia y hay algo que a mí me gustó a lo mejor no es clave otra vez a mi lectura arbitraria que es el lugar de su mujer en la historia que me parece que muestra bastante bien un lugar sin idealización y para nada romantizado sino que pero para mí te lo muestra muy bien que es esto del lugar de las mujeres de resolviendo esos momentos complicados destrabando discusiones hay una escena pidiendo una receta en un momento recontra tenso donde la receta no tiene nada que ver no es necesaria pero es lo que destraba ese momento tiene como esas mini escenas que me parece que están muy buenas pero bueno en definitiva lo que trata de contar es la historia de un tipo que empieza a reconocerse en los gestos del otro incluso tiene como un mini gesto de ternura sobre todo al padre viejo el que le cuesta pero lo mejor es que lo hacen en una escena que es masculina por excelencia que es el asado que es como el lugar gastronómico donde se sienten más cómodos y menos amenazados en su masculinidad los varones siempre es obvio que es una generalización pero bueno me parece lo más interesante de este libro además de que su literatura tiene cuentos que son muy lindos están muy buenos para leer me parece que lo más interesante que plantea como problema es este el de los vínculos masculinos y no porque sea un libro que quiere debatir o quiere problematizar nada es un libro de cuentos es literatura pero lo que hace es poner esos lazos y la forma en la que se construyen bajo una luz distinta que es este momento que estamos viviendo pero bueno si lo pusiéramos en el algoritmo creo que una de las primeras cosas que nos llevaría es a Diego Maradona porque bueno si lo mencionas creo que todos los algoritmos del mundo ya están preparando vos decís con algún hijo que apareció ya va casi por el equipo de once ya tiene casi el equipo de once pero bueno nosotros fuimos por otro lado a mi la parejita que mencionaste de uno de los cuentos que es la que estudiaba en filosofía y letras y sufría la incomodidad de respetar las normas de lo que debe ser una pareja y en el medio de un embarazo me hizo acordar una novela de David Lodge que se llama La caída del museo británico Lodge si no lo conocen la novela es de 1965 y él es uno de los autores británicos más conocidos vive hasta hoy por el tono cómico e irónico de sus novelas además es docente de literatura enseñó como 30 años en la universidad de Birmingham escribió aparte de un montón de novelas ensayos hasta tiene guiones de TV de cine o sea es como muy conocido un señor prolífico aparte bueno aparte creo que es del 35 y la novela cuenta un día en la vida de Adam Apleby un joven literato de unos 20 y pico que un poco debe hacer acordar a él mismo que vive de una beca de estudio y que para mantenerla tiene que escribir una tesis sobre literatura victoriana para lo cual entonces va todos los días a la biblioteca del museo británico a buscar los materiales para esa tesis el museo británico la biblioteca del museo británico en realidad ya no funciona ahí pero era esa sala que por ahí vieron algunas imágenes que tiene un domo con un cielo celeste donde Marx escribió el capital investigó para el capital de hecho en la novela él cuenta que Bay se sienta en la silla de Marx para estar en su silla para estar en esa silla no sé si le funciona demasiado aparte está escribiendo sobre cualquier otra cosa pero bueno el Bay se sienta ahí buscando materiales lo que está esperando es encontrar algún material inédito de algún escritor en particular que no sé lo lleve para arriba o que le pide un éxito o que lo pueda publicar como mirá encontré este inédito y con eso digamos un estudio un breve estudio intelectual con eso más o menos vaya en medio que están así buscando al acecho en la beca tiene que claro tiene que cumplir digamos porque de eso depende mantenerse Adam está casado con una chica bárbara y son católicos practicantes ambos dos o sea que solo usan los métodos anticonceptivos aprobados por la iglesia que básicamente es ninguno sí bueno la abstinencia o el método de la temperatura digamos claro dudosos los dos dudosos muy buenos de hecho ya tenían tres pibes así que con mucho éxito no es y ese día antes de irse al museo británico a trabajar digamos bárbara le dice que tiene un atraso y ahí le agarra claro la loca porque un nuevo hijo un cuarto hijo sería un desastre para la economía familiar que ya está medio ahí porque está por perder la beca así que el día este que empezaba normal de Adam levantándose para ir al museo británico a investigar empieza cargando de eventos que bueno van siendo si le hicieron alguna otra novela de Lodge se lo podrán imaginar va siendo cada vez más delirante va cargando episodios que uno dice bueno ya que tienen que ver con este tema pero eso es lo que habitualmente pasa tipo novela de enriedos pero que es a la vez una parodia de estos dos mundos el mundo académico y el mundo del matrimonio católico digamos son las líneas que va a cruzar toda la novela la parodia del mundo académico es un poco un verdeo a sí mismo porque él justamente fue un académico durante 30 años y aparte es un mundo que conocía muy bien si no ni hablar y de hecho Serdel se retiró recién en los 80 a escribir y nada más pero durante todo ese tiempo creo que sigue teniendo algo de mérito en Birmingham y demás aparte sigue escribiendo ensayos tiene ensayos y la parodia está mucho en las descripciones de los personajes que hacen que pueblan esa biblioteca que están todos los días con él donde hay todo tipo de locos igual digamos que él los bibliotecarios los que están estudiando y son parte de los que van a tener los enriedos y los gags que le van a pasar durante ese día que incluyen desde incendios algunos que descubren de espionaje uno que se quiere llevar la biblioteca para Estados Unidos o sea todo tipo de delirios y los personajes que retrato son todos por un lado ratas de biblioteca así que están todo el día estudiando como muy discretas muy tranquilas que pasarían desapercibidos pero que también son si le das charla medio megalómanos porque se creen que la saben todas entonces si yo fuera ministro si yo fuera claro si yo fuera yo tendría que tener un cargo importante esto tendría que ser así claro bueno está bien están todos esperando encontrar algo con lo cual irse para arriba digamos y acceder en todo caso a esos puestos por lo pronto están ahí encerrados en la biblioteca pero hay además una parodia a los propios métodos de estudio que utilizan por ejemplo en su tesis él cuenta al principio cómo era su tesis y esa tesis que había empezado con grandes objetivos termina adaptándose y quedando un poco en la nada él dice al principio le iba a poner de título lenguaje e ideología en la novela moderna algo que era todo todo básicamente la literatura moderna como mínimo pero dice gradualmente la comisión de estudios ha ido reduciéndola hasta su forma actual que es escuchen la estructura de las frases largas en tres novelas inglesas modernas o sea no quedó nada de sus ambiciones y lo peor es que dice eso no solo no me simplificó la tarea porque eso no es que me lo hizo más fácil sino que todavía ni siquiera sé qué tan larga es una frase larga quién define el largo de la frase claro para elegir qué novelas va a tomar o sea que así está un poco perdido evidentemente por eso está la beca en peligro hay que tener en cuenta además que como él mismo fue crítico medio estructuralista primero medio post estructuralista después esos temas son perfectamente temas que él podría haber tomado capaz que alguno de hecho responde a algún estudio o que él mismo hizo con algún alumno de hecho Terry Eglinton cuando empezó a hacer críticas en la New Life Review en los 80 hace mucho una de las primeras que hizo fue sobre David Lodge lo cual no es extraño porque como es católico y toma y toma la comedia claro con Eglinton tenía que ir sí o sí y lo que marca es eso justamente llama la atención sobre como un representante del estructuralismo que al principio sonaba raro porque era el que venía a meter lenguaje científico y demás en los estudios literarios que hasta ese momento hablaban de lo bello y nada más primero choca con eso y después termina dándose cuenta de que eso mucho no le cierra y termina haciendo esa distinción medio entre la realidad digamos y la teoría que como no cierra entre sí lo hace un poco inocuo digamos y termina en esas micro estudios de la micro cosa particular que ya medio que no dicen nada así que Terry de paso aprovecha para hacer teoría digamos en base a esta novela la novela de Estado de Ustras está puesto en términos cómicos pero evidentemente sabe de lo que está hablando porque él es eso y respecto al matrimonio que es en realidad lo que está centrado la novela ya para empezar la definición que da Adam es se las leo porque es la descripción que hace de un matrimonio católico típico en ese momento dice el matrimonio es una isla pequeña sin ninguna montaña y súper poblada rodeada por un dique medio desmoronado que él y su mujer se forzaban desesperadamente en reparar mientras vigilaban angustiados el agitado mar de la fertilidad a su alrededor bueno por lo menos lo que no se le puede negar es la honestidad es verdad sí y un cierto tono poético esto quiere decir que está desesperado por si puede volver a tener otro hijo como se ve en la cita la causa de esa sensación opresiva respecto al matrimonio es seguir justamente los parámetros ridículos impracticables que impone la religión a ese método que lo describen en algunos momentos le dicen la ruleta vaticana si te toca te toca y él trata de explicar aparte porque eso sería el método supuestamente natural porque a ese método le dicen el método natural entonces se explica que a la mujer tenía un problema de ovulación y demás entonces que el comportamiento era básicamente tres semanas de abstinencia una semana que se la pasaban como conejos digamos para otra vez a tres semanas y eso es el método dice eso es lo que se llama el ritmo el método del ritmo natural que hay algo que no tiene de natural es eso claro justamente pero bueno por eso la terminaba utilizando la ruleta vaticana y él es o sea todo eso lo hace sin dejar de ser creyente pero bueno puesto en esa situación empieza a ver todas las fallas que hay que hay cosas que no cierran en el relato claro hay un poco una frase que cierra digamos estas dos temas la literatura y el matrimonio que está discutiendo sobre el problema de la distinción entre ficción y realidad con una de las ratas de biblioteca que está con él y le dice no yo entiendo perfectamente la diferencia la literatura habla mucho de sexo y poco de hijos y la vida es al revés claro es un poco aparte para el matrimonio católico algunas algunas cositas más para tener en cuenta él hay que tener en cuenta que ser católico digamos en Gran Bretaña es ser una minoría porque en general es distinto por ejemplo que en Argentina donde la mayoría es católica porque ellos son más bien protestantes entonces los católicos son una minoría así que también tienen ese sentido de comunidad que va más allá de la religión y las creencias que tengan sino de formar parte de una comunidad pero bueno por eso él está poniendo el foco en esa comunidad que por ahí a nosotros quizá nos suena un poco más conocido lo que dice que lo que suena para los lectores para los que él escribía en ese momento tiene un montón de referencias explícitas sobre la Biblia por ejemplo bueno no sé si se dieron cuenta el nombre Adam es Adán digamos y el apellido Appleby que se llama literalmente quiere decir al lado de la manzana o sea que es una imagen de esto de justamente Adán puesto al lado de la manzana que es la tentación que en este caso sería la esposa sin poder tocarlo la que es un poco como empieza la Biblia y todos sabemos que termina mal digamos este tema religioso también aparece en otras novelas de Lodge a veces también como los problemas de la religión católica y a veces como formas modernas de religión tiene otras novelas por ejemplo sobre el turismo que dice uno si lo piensa la propaganda que nos hacen del turismo es esto de que uno va a estar o a encontrar la paz consigo mismo o a tener nuevas experiencias y hacer comunidad con otros como formas del periodismo también a veces se arve en términos de religión o sea que después va trasladando estos mecanismos de secta digamos también a otros terrenos más modernos y más críticos digamos de la modernidad una cosa más para tener en cuenta cuando lea la novela quizás ya se dieron cuenta en algunas de las referencias que hice pero hay mucho de tomar a otros escritores y copiarlos a modo de homenaje porque es una copia a veces evidente que el tipo no es que espera que uno no se dé cuenta hay por ejemplo una parte que es una especie de homenaje a Kafka cuando él tiene que ir a renovar al carnet de la biblioteca que es en tono cómico desopilante pero el proceso claro digamos toda esa burocracia digamos que es claramente una referencia a Kafka y después la novela como está armada es una referencia al Ulises de Joyce para empezar porque es un día en la vida de y ese es el argumento del Ulises de Joyce y también como termina no por espolear el contenido pero el Ulises de Joyce termina con un monólogo de Molly Bloom digamos y acá también la novela termina con un monólogo de Bárbara dando su visión digamos de eso su visión de la política digamos de la ruleta vaticana y así termina digamos la novela esa es una clara referencia al Ulises que él ha dicho en varias entrevistas que era su idea sí claro de hecho él estudió a Joyce y dice en varias entrevistas que es un fanático de Joyce así que bueno lo hizo un poco con homenaje a él empieza así la novela diciendo algo que uno reconoce inmediatamente la referencia 218 caracteres si Fina Warshaber hubiese tenido Twitter podría haber tipiado la ruptura de las formas se inicia como un desafío a la sociedad burguesa una sociedad de triunfadores sí pero a costa de quienes es lo que los artistas van a describir mientras los sociólogos y los políticos anotan en cifras las ventajas del régimen Fina que dice esta frase un poco larga para el Twitter quizás nos pasamos un poquito unos caracteres era una música escritora crítica y traductora del PC argentino en el que militó desde los 30 hasta los 70 más o menos y la frase es parte de un prólogo a un libro que ella traduce de Petrus Borel que es un escritor que usaba el pseudónimo de El Licántrope El Hombre Lobo y era parte del círculo de autores que cultivaron el gusto por el terror y lo fantasioso en el siglo XIX en Francia Fina agrega esta descripción puesto que la sociedad burguesa se identifica con el bien los artistas serán el mal si la clase dominante necesita el realismo rosa ellos desarrollarán el arte de lo fantástico de lo imaginario de lo irreal y de lo anormal lo que está tratando de explicar acá Fina es por qué esa ficción por lo fantástico por lo irracional por lo anormal diríamos como reacción al iluminismo capitalista reacción que como sabemos a veces puede ser a la derecha con temas que añoran valores tradicionales medievales y demás pero también es a la izquierda hablando justamente de que eso se puede romper con un cambio revolucionario y la explicación que trata de dar no tiene solamente que ver con un estudio digamos erudito y académico de este Petrus Borel que es un escritor olvidado para nosotros hoy sino que tiene que ver con su propia producción como escritora porque Fina escribe relatos que bordean lo real que incluyen elementos fantásticos y eso es algo que no va a ser bien visto en el PC de la época imagínense que eso para otro escritor sería fácil pero para alguien que está en el Partido Comunista del PC argentino no así que mientras que el PC tenía esta beta de defender el realismo socialista una especie de naturalismo heroico y de considerar degenerado todo lo que tuviera que ver con otra forma de escritura con todo lo fantástico y demás Fina justamente trata de escribir usa como recurso lo fantástico así que un poco está como justificando digamos su propia práctica literaria y es algo que no solo no va a estar bien visto en el PC oficial sino que va a ser discutido incluso por ejemplo cuando ella publica una novela La Casa Modesa que recientemente se publicó y que incluye este artículo que yo menciono de Borrell y otras cartas y demás de intercambio que tiene por estos problemas ella cuenta de que cuando sale a pesar de que la reconocen en varias salen reseñas positivas en varios diarios y demás en el PC no sale nada en ninguna de todas las publicaciones que tiene no se habla del tema y después ella se entera que de hecho se habló del tema en una reunión donde ella no la invitaron así que bueno en este libro está la compilación La Casa Enojada que le escribe a Gosti en ese momento y dice cómo puede ser que no me hayan invitado a mí y aparte no es que sus libros digamos toman temas fantásticos que no tienen nada que ver con la realidad usa esos elementos pero para hablar de cuestiones sociales y políticas en este libro La Casa Modesa que a uno le cuesta saber si son una serie de cuentos o de novelas justamente porque hay este juego con el género trata como temas la persecución política el exilio las opresiones del patriarcado digamos en la vida cotidiana de las mujeres mujeres de sectores más altos mujeres de sectores más bajos las propias dificultades que tiene la mujer para escribir lo cual es medio autográfico para tener que ver con su vida claro porque está ocupándose por ejemplo de las cuestiones de las cuestiones de la casa o de que tiene que escaparse y pasar la ilegalidad con el marido digamos o sea no es que no están esos temas tratados pero están tratados con estos elementos que uno no sabe siempre bien si son parte de nuestro mundo digamos si responden a normas de nuestro mundo si son figurativas o si son estos elementos que a veces aparecen como sueño entonces uno dice ah bueno si es un sueño pero a veces no entonces uno no sabe si no hay algo ahí maravilloso digamos que es un poco la definición de lo fantástico así que y tampoco es que Fina fuera muy crítica de otras cosas digamos del PC por ejemplo en estos libros aparecen las referencias y los elogios a la política del PC por ejemplo en los 30 en España que todos sabemos que fue dudosísima más que dudosísima claro de tradición total y ella no no tiene discusión como que no se mete no mucho no se mete en esas discusiones y cuando se mete las reivindica porque tiene acuerdo total con la política incluso a veces con este diálogo sobre que el arte tiene que ser dar cuenta de la realidad y que está pero no necesariamente con una sola forma digamos así que en eso sí se mantiene distinta a la exposición oficial del PC en ese momento milita hasta los 70 más o menos ahí y después sigue escribiendo críticas reseñas de autores como este como Peorel hasta de Borges hasta de Lem porque la tradición fantástica de nuestro país a nivel internacional tiene muchos representantes importantes este fue el episodio 14 de Fuera del Algoritmo si quieren volver a escucharlo o escuchar los anteriores pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com barra podcast La Izquierda Diario